Colectivo Elegance Crew, los de la cumbia elegante Colectivo Elegance Crew, los de la cumbia elegante Colectivo Elegance Crew, los de la cumbia elegante Seas como aquel que solo era guía, quiero que me beses, quiero que me toques Y si es posible, quiero que te propases, propases Quiero acariciarte, después de que diciarte, bueno, vas a píritarte Porque tú sabes que tú eres pa' que delante, ande delante Que yo tengo que ser solo amarte, amarte No hagas nada más suave, yo quiero sentir que vivo en tu nave Bajando el ritmo, el partido va lento, totalmente presente Me voy a enfinecer, a ti por una cama nos vamos a perder La reina del reggae, cuando tú lo mueves y no sé, quiero que lo muevas hoy Pero en mi cama, eres tú la reina del reggae, cuando tú lo mueves y no sé, quiero que lo muevas hoy Pero en mi cama, eres tú la reina del reggae, cuando tú lo mueves y no sé, quiero que lo muevas hoy Pero en mi cama, eres tú la reina del reggae, cuando tú lo mueves y no sé, quiero que lo muevas hoy Pero en mi cama, eres tú la reina del reggae, cuando tú lo mueves y no sé, quiero que lo muevas hoy ¡Suscríbete al canal!